Centro Cristiano Internacional Tabasco Bienvenidos Yo quiero que hablas tu Biblia en el Salmo 119, 105 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Aquí el salmista está dándole toda la razón Y está poniendo todo su sentir en lo que realmente es la palabra de Dios La Biblia dice que nosotros tenemos armamentos de guerra ¿Sabía usted eso? Si lo sabe, ¿verdad? ¿Sabe que trae un armamento de guerra? Algunos dicen, no pues, ni pistola traigo Miren, usted trae, bueno, 66 cartuchos aquí Que disparan y penetran hasta partir el alma y el espíritu Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Con eso le digo todo Tiene un arma poderosa, diga conmigo, un arma poderosa Pero esta arma poderosa, si usted no la sabe usar Es como si tuviera una granada en las manos Y tiene seis gentes apuntándole y los seis le... Pues aunque tenga una granada para echarse a los seis Se va a morir con la granada en las manos porque no la sabe usar Así nosotros tenemos una arma o armadura también Pero una poderosa arma para la destrucción de fortalezas Nosotros tenemos todo el poder y la autoridad que Dios nos ha dado Pero yo no te quiero hablar del poder y la autoridad de la identidad Sino hoy te quiero hablar que si tú no haces una transformación Donde el poder de la transformación en tu vida Si tú no haces algo para cambiar o transformar tu vida No va a suceder nada ¿Estamos aquí? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces hemos tocado el tema de la identidad Toma tu identidad Tienes autoridad Tienes otro Tienes... El Señor te puso y te sentó en lugares celestiales Juntamente con Cristo Y eso es cierto Todo eso es cierto Pero cuando en tu mente no hay una transformación Y en tu corazón no hay una vivencia Aunque la palabra esté ahí Nada más estará retumbando y estará llegando Pero no estará bajando como el salmista escribía Con una pasión totalmente convencido Y es allí donde yo quiero tocarte en este día A motivarte Que tú tomes la palabra como algo que es serio Como algo que se tiene que atesorar Como algo que se tiene que escudriñar Para encontrar las verdaderas cosas que Dios quiere que encontremos La Biblia dice Clama a mí ¿Y qué va a pasar? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Yo te responderé ¿Y qué más? Algunas cositas ahí para que descubras Como... Cosas grandes Di conmigo cosas grandes Y ocultas Que no conocemos Y algunos dicen ¡Ay! Ocultismo No se trata de ocultismo Cosas que tú en lo espiritual No lo has discernido Porque no ha bajado a tu pensamiento Y a tu corazón Entonces cuando tú bajas Y se hace un rema Se hace un... ¿Cómo te diré? Se hace en ti una posición de lo que tienes No hay nada que pueda detenerte para lo que Dios quiere ¿Estamos? Estamos estudiando que la palabra de Dios es viva también y es eficaz Y es más cortante Que toda espada de dos filos ¿En dónde está? ¿Cuál es la cita? 4.12 Léalo ahí Búsquelo ahí Me encanta porque eso Eso quiere decir que estamos activos Que estamos ahí presentes en la palabra Hebreos 4.12 Dice Léalo conmigo ¿Cómo dice? Porque la palabra de Dios Es viva y es eficaz Y es más cortante Que toda espada de dos filos ¿Qué pasa? Que penetra hasta partir El alma y el espíritu Las coyunturas ¿Qué más? Usted conoce un tuétano ¿Verdad que le ha estado a veces cuando se come el tuétano ahí? Hasta allá penetra la palabra del Señor Y disierne Los pensamientos Y las intenciones del corazón Le pregunto ¿Tiene poder la palabra? Claro que tiene poder Ahora ¿Por qué no tiene poder en su vida? Le voy a dar una razón básica Porque usted Lo ha visto Como se alistan Para llegar al campo de batalla Algunos ponen trincheras Algunos Se equipan Porque es un campo de batalla Ahí todos contra todos Ahí Es guerra Y ahí se tiene que Te tienes que poner abusado Porque si no Tú mueres en el campo de batalla Así es nuestra mente Es un campo de batalla Y en ese campo de batalla Tanto viene lo bueno Para atacar Para Para Reforzar tu vida Como viene lo malo Para tirar lo que tú tienes En ese campo de batalla Se empieza a generar una guerra en lo espiritual Si tú le permites A lo malo Dar Cabida Entonces Estás perdiendo Toda la posición Que Dios te ha dado A través de la palabra Y de la escritura Y por más que tú digas Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Pero estás pensando En pornografía Por más que digas Todo lo puedo en Cristo Si tu campo de batalla Te está ganando la pornografía Estás perdiendo Todo lo que te acredita Como un poseedor De la palabra No sé si me estoy dando a entender No te puedes echar tu revista pornográfica Y luego ir a la Biblia Para que el Señor te revele Sabes Estás en un campo de batalla Perdiendo precisamente Toda la posición Que Dios te ha dado Para estar en un lugar de privilegio El salmista hablaba esto Porque decía Lámpara es a mis pies Porque él decía Ustedes han visto una lámpara En la oscuridad Todos han tenido Por lo menos Un foco de mano Cuando usted anda En un camino O cuando se va la luz Se levanta como si Anduviera sonámbulo Y la vela Donde quedó Y así No sabe ni para donde va Pero cuando encuentra El foquito O la lámpara Pum La prende Que sucede Usted ve A donde va a caminar Usted mira A donde va a poner el pie Usted mira Que no se vaya a golpear Con una pared Usted mira Que no se vaya a tropezar Con alguien El salmista Estaba diciendo Tú eres mi lámpara Tú eres esa lámpara Que ilumina mi vida Que ilumina mi ser Porque yo estoy seguro Que sin esta palabra Sería totalmente Una oscuridad No tendría ningún sentido Caminar en la vida Y él decía Es una seguridad Que tengo Que tu palabra Es una lámpara Es una lámpara A mis pies Pero cuando nosotros Vuelvo al terreno Al campo De la batalla Tú empiezas A hacer cosas Que no son correctas Empieza a meter información A tu vida Que no es correcta No por mucho Que tú llegues a la iglesia Y te congregues Y estés orando Y estés con la palabra La palabra Tiene que estar Sembrada en tu vida Y la palabra Tiene que producir Fruto en mi vida Porque es Precisamente Quien gobierna El campo De batalla En mi vida ¿Cuántos le dan La gloria al Señor? Esta semana Sé que muchos Estuvieron batallando Y les voy a poner A lo mejor No es un problema De pecado De pornografía O un pecado De problema De qué será De pensar En infidelidad Pero simplemente Usted renegó Porque dijo Ya me cansé De que no puedo Que mi hijo No le puedo comprar algo Un vestido Un pantalón No sé si es un hombre Un pantalón Si es una mujer No le he podido comprar esto Y ya me harté Ya me cansé La vida Y empieza a renegar En el campo De batalla Usted le está Dando el lugar Al enemigo Porque le está Quitando y restando La autoridad A Dios Que le ha dado A través De su palabra Dios dijo Que le va a bendecir Pero a veces Nosotros nos desesperamos Y queremos bajar Y queremos bajar a Dios Y le dice Tú me dijiste Y ahorita me cumple No es así Y muchas veces Por esa razón En nuestro campo De batalla Se generan cosas Y el enemigo Se ríe Porque dice Estoy tomando Posición En el campo De batalla En su mente No hay más cabida Que derrota En su mente No hay más cabida Que voy para ver Pues ya que sale Porque tengo Su batalla La está perdiendo Aquí en su mente ¿Qué necesita hacer? Necesita Contrarrestar Con la palabra Y empezar a vivirla Y empezar a decirle Señor Deleítame en tu palabra Escudriña mi corazón El salmista Le decía En uno de los salmos Que él escribe Creo que es el salmo 51 Dice Escudriñame Oh Señor Y conoce Mis pensamientos Es los últimos Dos versículos Escudriña mi corazón Y conoce Mis pensamientos Y ve si hay en mí Camino de perversidad Y guíame Por el camino eterno Llegó un momento En que el salmista Aunque en su mente Había alabanza Había bendición Había palabra Llegaban los momentos En que se sentía Agobiado Y le tenía que decir Al Señor Señor Hazme un escaneo Tengo virus ¿Verdad? Un montón Y hay algunos Troyanos Y más que Troyanos Que ya casi No se pueden arrancar Ya los antivirus Ya no funciona Es más Señor Ya penetraron Mi disco Que era de una Mac Ya Y sabes El salmista Decía Escudriñame Señor Escudriñame Porque hay cosas Que a veces Nosotros Creemos Que estamos bien Y sabes Cuál es el problema De que en el campo De batalla El enemigo Muchas veces Te hace creer Que tú estás bien Y que lo que estás Haciendo Todo está bien Aunque no esté bien Por eso el salmista Le decía al Señor Escudriñame Señor Escanea mi vida Porque yo puedo Estar seguro O segura De que en mi vida Todo marcha Perfecto Pero a lo mejor En tu justicia Estás viendo Que mi vida No está siendo Perfecta No sé si me estoy Dando a entender A veces nosotros Nos protegemos O nos autojuzgamos Y nos sentimos Y salimos Eh Hasta casi Hacemos así Con una palomita No hombre Mi test salió Mi test De prueba Salió Al cien Y le preguntas Al hermano Como anda Al cien Y Dios mío Dice si estás al cien Entonces como estaré Yo hermano El test de prueba Pero sabes una cosa Dios lo que nos quiere Decir en esta mañana Que no No sigas perdiendo En el campo De batalla Porque Dice la palabra Que En el libro De Corintios Capítulo Segunda de Corintios Diez tres Pues aunque andamos En la carne No militamos Según la carne Esto ya se lo sabe usted Y hoy mi mente Está para Cristo Hoy mi mente Se llena de fe Hoy mi mente Se convierte Verdaderamente Un hijo de Dios Y se levanta Para pelear Y no estamos peleando Con armas Literales Sino estamos peleando Con las armas Del poder de Dios Que nos ha dado Dale la gloria Al Señor Aunque no militamos Según la carne ¿Verdad? Pero tenemos Armas poderosas Hay un versículo Que mi esposa Le dijo Que se aprendieran En mi corazón En mi corazón He guardado Tus dichos ¿Cuáles dichos? Estos dichos Estos dichos Que te salvan La vida Estos dichos Cuando alguien Viene a traerte Desánimo En estos dichos El Señor Dice Levántate Porque ha llegado Tu luz Y la gloria Del Señor Ha venido Sobre ti Levántate Tú que duermes Levántate De los muertos Y te alumbrará Cristo Esto es Palabra de vida Cuando alguien Viene a decirte Hasta aquí Llegaste Te voy a demandar Te voy a hacer Y vas a ver Todo Y cuando tú dices La Biblia dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y si mis enemigos Vinieran por un Por una puerta El Señor Dice que por siete Los va a sacar Y va a ver Cómo los va a sacar Aquí está la palabra Pero sabes Necesitas saberla Por eso el salmista Decía En mi corazón He guardado Tus dichos Para no pecar Contra ti Amaba la palabra Tienes que amar La palabra Tienes que amarla Tienes que deleitarte En ella Por eso el salmo ¿Usted se salve El salmo uno? Bienaventurado ¿O qué? Ni en camino Ni en silla Descarnecedores Ahí va lo bueno Sino que En la palabra Dí conmigo En la palabra Pone ahí El salmo uno Bueno No le vas a poner Pero en tu mente Dile Porque en la palabra Está mi deleite A ver A ver Léelo así Para que sea más aterrizable ¿Estamos? Bienaventurado Cuando tú Atesoras la palabra Eres bienaventurado Cuando la palabra La tienes empolvada Hasta el domingo Yo no creo Yo no creo que seas Muy bienaventurado Bienaventurado Es aquel varón Que no anda En consejo de malo ¿Por qué? Porque no puedes Andar en consejo de malo Cuando la Biblia Es tu tesoro Cuando la palabra Es tu tesoro No puedes andar En caminos de burladores En aquellos que se sientan En una silla Para tomar O para reírse Y para hacer chistes Groseros Y de los cristianos Y de todo mundo Y escarneces ¿Por qué? Porque la palabra Es tu tesoro Porque tú Atesoras la palabra Y dices Estoy contra la palabra Estoy contra Dios Me estoy riendo De lo que No me debo de reír Estoy En mi vida Incómodo Porque la palabra Es mi deleite Por eso El salmista decía Porque El que se deleite En la palabra De día Y de noche Es bienaventurado Va a traer Bendiciones A su vida Cada vez Que tú lees La palabra Cada vez Que tú Memorizas Versículos En la Biblia Sabes Cuando el salmista Está diciendo En mi corazón He guardado Tus dichos Los israelitas Escúcheme La mayoría De los niños Se sabían El libro Pentateuco Casi de memoria Mira lo que indica El Señor Porque esto Es amar También la palabra Esto había aprendido Aquel hombre Que escribía En mi corazón He guardado Tus dichos No terminé La palabra Guardar Guardar Quiere decir Memorizado Tus dichos En mi corazón He memorizado Tu palabra En mi corazón Yo he Hecho un esfuerzo De memorizar La Biblia De memorizar Los versículos Los salmos Sabes Cuando alguien Quería hacer pecar Seguramente Al salmista Y decirle Eso que tú dices No es cierto El Señor me dijo Que la palabra Era muy esencial Que dice Deuteronomio 6 4 Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno es Y amarás A Jehová Tu Dios De todo Tu corazón De toda Tu alma Y con Todas Tus fuerzas Y estas Palabras ¿Cuáles Palabras? Estas que Están Escritas Aquí Que son La fuente De vida Estas Palabras Los dichos De la boca De Dios Que va a pasar Que yo te mando Hoy Estarán Sobre tu corazón Ahí estarán Guardadas Y que vas a hacer ¿Cuál es el compromiso? Y los hijos En el altar Te enseñarán Y los hijos En el altar Te dirán Voy bien papá En el texto Tú Los tienes Que enseñar Antes Antes que tu hijo Se aprenda Un versículo De la Biblia Tú lo tienes Que aprender El Señor Nos está diciendo Que nosotros Somos del compromiso De repetir A nuestros hijos Y hablarás De ella Estando en tu casa ¿Dónde más? Andando en el camino Cuando nos acostemos Y cuando nos levantemos Y atarás Como una señal En tu mano La vas a atar La palabra De Dios Que tiene que ser Para ti Lo primordial Que no tienes Que dejar La palabra A un lado Si no tiene Que ser esencial En tu vida ¿Estamos aquí? Dice Y las repetirás A tus hijos Y hablarás De ellas Estando en tu casa Y andando Por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Y las atarás Como una señal En tu mano Y estarán Como frontales En tus ojos Y las escribirás En los postes De tu casa Y en las puertas El Señor dice Vamos Empieza Actúa Tú Porque cuando Descubran El tesoro Que hay en esto Tus hijos No se van a perder Tus hijos Cargarán El cofre En sus manos En su corazón Cargarán El tesoro Ahí Y a donde Quiera que vayan Cuando algo Malo Quieran hacer Se acordarán Como aquel Hombre Salmista En mi corazón He guardado Tus dichos Y no puedo Pecar Me duele Pecar Y cuando Cometan El pecado Correrán A querer Que Dios Les perdone Y se arrepientan De corazón Pero si tú No les enseñas El tesoro De la palabra Todo el mundo Lo hace Nadie Se ha muerto De eso Es normal Sácate Con tus cosas Vete por allá Déjame Hacer mi vida ¿Por qué? Porque el tesoro Lo tuviste Arrumbado Tirado Con telarañas Y nunca Bajaste Aquí al corazón De tus hijos El tesoro Más grande Que tienes En tus manos ¿Estoy siendo Claro? Es importante Que nosotros Le demos Prioridad Que nosotros Descubramos El tesoro Que hay En nuestras manos Es un tesoro Invaluable La Biblia La Biblia dice Te puede salvar No tan solo A ti Sino a los oyentes Es algo Que puede Determinar Tu vida Si vivirla bien O vivirla mal Es algo Que determina Tu eternidad Es algo Que Va a poner En fin De tu vida Lo bueno O lo malo Que determinaste Es en la tierra Es para nosotros De verdad Que tengamos Abrir Que nos detengamos Abrir nuestros ojitos Y ponerle Todo el empeño Que debemos de tener Y pedirle Perdón a Dios Que muchas veces Damos por un hecho Que lo que estamos Haciendo Está bien hecho Válgase la redundancia Pero no es como Nosotros queremos Es como Dios Quiere Manifestarnos A nosotros Muchas veces Nosotros creemos Hacer cosas Pero a veces Están incorrectas Saben Tenemos que conocer La palabra Vivirla Atesorarla Y Dios nos revela Como dice este versículo Hazme entender Señor Si hay un versículo Que no lo entiendo Haga conmigo El ejercicio Y diga Señor Revelame Dilo conmigo Señor Revelame Tu palabra Revelame Que quieres Decirme En esto Porque a veces Por más que no le Entendemos No le pedimos Revelación Al Señor La Biblia dice Que la letra Mata Pero el Espíritu Vivifica Cuando le dice Señor Revelame Que tu Espíritu Santo Venga y ponga Vida en esta palabra Y revelamela No le entiendo A veces A veces no entiendo Ni Papa Señor Ya terminé De leer El Salmo Y no le Entendí Nadita Señor Lo vuelvo A leer Y llevo Tres veces Y no le Entiendo Nada Pues dile Al Señor Espíritu Santo Revelame Quiero ser Sensible A tu voz Revelame El tesoro Que hay Ahí En esta palabra Revelame La riqueza De tu bendición En esta palabra Revelame Los tesoros Escondidos Que hay aquí Que no entiendo Y van a ver Como Dios Empieza a actuar Amén Iglesia Uno de los versículos Que no debe faltar Salmo 119 66 Ahí donde está Enseñame Buen sentido Y sabiduría Porque tus mandamientos En tus mandamientos He creído Hay cosas Hay cosas Que a veces No le Encontramos El sentido Pero tienen Un sentido Espiritual Revelado En las profundidades De Dios Y tenemos Que decirle Señor Dame el sentido De esta palabra Señor Revelame Ayúdame Para saber Entender Que es lo que Estoy leyendo Que es lo que Estoy aprendiendo Empieza 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 Desde ahora No lo dejes Para mañana Empieza Y no lo dejes Para mañana Acuérdate De esta palabra Acuérdate De tu creador En los días De tu juventud Antes que vengan Los días malos A mi me encanta Cuando el apóstol Pablo Y ya voy a ir Terminando Cuando el apóstol Pablo Había hecho Un discípulo Había disipulado Se acuerdan Que tenía A quien A su Timoteo Estamos Era un joven Era un muchachito 16 17 años Era un jovencito Y Y aún sabía Pablo tenía El historial De lo que había Sido Timoteo De donde había Sido enseñado Entrenado Aunque Él ya de viejo Dios hizo Una transformación Especial Dios le había Revelado Que Timoteo Era un niño Era un jovencito Con una apasionada Ganas de vivir Por el Señor Y Le hace un recordatorio Y no le dice Acuérdate de mi Ni le dice Acuérdate de Pedro O acuérdate de fulano Y le dice Algo muy importante En el capítulo 3 Le solamente Le da instrucciones Le dice Versículo 13 Mas los malos hombres Y los engañadores Irán De mal En peor No se van a mejorar Las cosas Hay tiempos Hay tiempos en que Se van a poner Las cosas Que irán De mal En peor Engañando Y siendo engañados Pero le da una instrucción El apóstol A ese A ese jovencito Pero le dice Pero persiste tú En que cosa En lo que has aprendido Y te persuadiste Te diste cuenta Sabiendo De quien Has aprendido Y que desde la niñez Desde cuando Desde la niñez Desde niño Has sabido Que cosa Has sabido Esto que es sagrado Timoteo Te encargo Algo Desde niño Tienes un tesoro Invaluable En tu corazón Te encarezco De parte De Dios Que no te apartes Ese era el consejo Del apóstol Le decía Te encarezco Por favor No Acuerda Persiste En lo que has aprendido De lo que te persuadiste De lo que te diste cuenta Cual es la bendición De vivir Tal vez a mi no me toco Ser como tu Este Timoteo Enseñado de niño Pero tu Ahí tienes algo Que desde la niñez Has sabido Las sagradas Escrituras Di conmigo Las escrituras Son sagradas No por nombre Sino por revelación A mi vida No porque digas Sagradas escrituras Ya le pones ahí la Biblia Para que el diablo huya Como dice Sagrada Te reprendo No Si no está en tu corazón Si no lo tienes Como sagrado En tu vida Esto no funciona Estamos aquí Le pondrás La letra más grande De sagrado Pero si no está En tu corazón Si no la tienes Como algo sagrado Como algo divino Como algo que debes Atesorar Sobre toda cosa Guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Esto es lo que debes Atesorar Esto en tu corazón Dice la palabra Que sigue ahí Toda escritura En el versículo 16 Toda escritura Es inspirada Por Dios Di conmigo Es inspirada Por Dios Y útil Para qué Para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir En justicia Cuál es el fin De esto Para qué Se hizo La palabra Ahí está La respuesta Ahí está La respuesta Abajito Cuál es Cuál es el fin De que el hombre O sea Hablando del ser humano Seamos perfecto Enteramente Preparado Para toda Buena obra Lo puede repetir Conmigo A fin Dígalo conmigo A fin De que todo Hombre de Dios Sea perfecto Enteramente Preparado Para toda Buena obra Esto Te va a perfeccionar A mí hay cosas Que me preguntan Lo digo nada más Por No por vanagloria Sino porque sé Sé que sé Que Dios Me ha ayudado De repente Hay cosas Que hemos visto En el trabajo Difíciles Y hay situaciones Que nos ponen Casi contra la pared Pero les digo algo Antes de entrar Le digo al Señor No permitas Que cometa Una torpeza Y haga Algo indebido Ayúdame Señor Aunque es una Reunión de trabajo Con cierta gente Sé que me vas A dar la sabiduría Pon tu gracia Sobre mi vida Y no permitas Que salga Avergonzado Porque soy tu hijo Cada vez Que voy a entrar A una situación De esa Lo hago Y saben Dios me ha sorprendido Que dos veces No porque me quiera Ay miren acá No Sino que Dios Se glorifica En que nosotros Le honramos Poniéndolo a Él En donde estamos Eso da mucho La verdad es esa Hay veces que Como seres humanos No se nos ocurre nada Pero Dios En su infinita misericordia Y amor Nos revela Lo que tenemos que hacer Amado Quiero impulsarte Animarte Que no te pierdas De lo hermoso Que es la palabra No la dejes Por favor No la escondas Porque Esta es Tu baluarte Este es tu Como se llama Tu estandarte Tu bandera Es tu baluarte Porque tiene un valor Incalculable Si tu dejas Este tesoro Estarás tirando Las perlas A los cerdos Pero te está diciendo El tesoro Más grande Muchas veces Lo tiras Y lo abandonas Esa palabra Es lo que quiso decir Tienes tesoros Y no los No los Atesoras Cuando tu no los atesoras Tus perlas Las llevas Ahí donde Crían a los cerdos Ahí donde Se vomitan Los perros Pero cuando Tu atesoras Esto El señor Sabe Como decía El salmista En mi corazón He guardado Este tesoro Para no pecar Contra ti Haz un esfuerzo Hagamos un esfuerzo ¿Les parece? Lo que le dije De aprenderse No es porque Ay el pastor Ya empezó Ah pues ya no voy a llegar Porque algún día Me va a preguntar Y ya No hermano El favor No me lo va a hacer a mi ¿Saben para quien Va a ser la bendición? ¿Para quien cree? Para usted Yo solamente le estoy dando Un Consejo Que Dios Está bajando A mi vida Para que usted Lo tome Y lo atesore El beneficio Se lo va a llevar A usted Y va a bendecir También a la iglesia Porque va a dar Frutos De bendición ¿Estamos siendo Claros? Cierra tus ojos Y quiero que hables Con el Señor En esta mañana Y le digas Padre Yo sé que he fallado En tu palabra Sé que muchas veces Hasta he renegado De ti Sé que muchas veces Me he confundido Y me he peleado Contigo Padre En esta hora Yo te pido Que me perdones Porque Tal vez Me he encontrado Peleando contigo Señor Muchas veces Perdona Mis pecados No me los tomes En cuenta Señor Ayúdame A tener Un tiempo Contigo En la lectura Ayúdame A participar De la lectura A tesorar A ponerle Lo mejor El mejor Empeño De lo que es Tu palabra Señor Que cuando Parta de esta tierra El mejor Tesoro Que irá Conmigo A la tumba Será Tu palabra En mi corazón Que cuando Yo salga De esta tierra El último Suspiro Sea para Declarar Los dichos De tu boca Que el último Segundo Que respire Sea para Decirte Eres bendito Señor Porque tu palabra Me declaró Bendito Porque llevo Las marcas Porque llevo Las huellas Tuya En mi corazón En mi mente Estoy siendo Claro Que tus Dichos De tu boca Están sobre Mi vida Espíritu Santo Revélate A la iglesia No permitas Ninguna Distracción Ni Enfriamiento Ni Desvoluntamiento Porque entonces Estaremos Tirando Lo preciado Lo más Hermoso Lo más Lindo Amado Dios En esta mañana Yo te pongo Mi vida En el nombre De Jesús Yo te pongo Mi vida Mi ser Recreo Quar Mi vida Subtitulado Para Lo más Lo más Lo más Lo más Lo más Gracias por ver el video.